La comunidad se ha abocado acá para mostrar su apoyo a los familiares. Podemos ver a uno de los jóvenes. Muchos sentimientos, muchos sentimientos. Fue un momento muy emotivo. ¿Cómo se siente? Para que no digan nada. Llegaron un niño entre varios días secuestrado de incertidumbre. Primeramente, gracias a Dios. Segundo. A raíz de esta situación que ustedes atravesaron durante estos días en Haití, ¿estarían dispuestos ustedes a volver hacia ese país ante lo ocurrido durante casi una semana de secuestro? Bueno, realmente que no. Realmente que no porque fue algo... ¿Cómo le explico? Fue algo como que... Yo pensé que no iba a volver jamás en la vida hoy. Cómo esas personas nos hablaban al principio y todas las cosas. Luego, después, quizás, las oraciones que cada uno de ustedes hicieron por nosotros. Le habló un poco de corazón a esa persona. Y nos... Pudieron a ir. Fuimos alivianos hasta que... Gracias a Dios yo decidí en liberarnos. Nos empezamos a hacer varias cosas que... Muchos dicen que fue de que auto secuestro. Lo que pasa es mi vida, que está allí. Sí. Sí. Yo la escondí de una cama y tenía 700 personas armadas. ¿Cuántos eran según lo que ustedes recuerdan? ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Y cómo fue todo este transcurso cuando ustedes lo secuestraron el día en que iban a bordo de un vehículo? Cuéntanos. Bueno, cuando yo iba al mar, iban todos. Se nos atravesaron. Para mí eran militares. Cuando dicen no, están secuestrados. O sea, incidió un poco. Íbamos con el tractor de nosotros. Yo dije, bueno. Dije, Dios mío, tú tienes el control de todo esto. Ahí nos llevaron a un sitio. Y al otro día fue que fueron a hablar con nosotros y cosas. Y ya usted sabe. Y me enteré que también tenía 3 millones de pesos en dólares. Y Dios mío, demasiado dinero. Al principio eran 5, pero... Si yo digo, usted cuéntame, se me hará y yo me la cuento. El día en que ustedes grabaron ese video, ¿qué le dijeron ellos? Porque a raíz de esos videos se cuestionó mucho si efectivamente se trataba de un secuestro real. Las autoridades haitianas acaban de confirmar que ciertamente se trató de un secuestro. Pero, ¿qué le dijeron ellos? ¿De qué forma lo obligaron a grabar este video? ¿Y con qué fin? Esa es como se sabe más adelante. Sobre cómo hicimos eso, pero... Es la vida. Yo no por su vivir, hace lo que sea, porque de mí depende persona. Yo tengo dos hijos. ¿Cuáles están hechas para adelante? Entonces, yo tengo que hacer todo por vivir. ¿En algún momento ustedes fueron maltratados físicamente? No, no, no. Hicieron algo, pero... Simplemente eso... ¿Y qué es ese algo que le hicieron? No, que me amarraron. De una forma, mírame... Las manos, los pies, ¿cómo? Todo. ¿Cómo te amarraron? Las manos para atrás y los pies juntos. Entonces, a boca abajo. Así duré aproximadamente como de cuarenta o cincuenta minutos. ¿El lugar? ¿Recuerda el lugar? ¿Cómo era? Yo era un cuarto, había una cama y una puerta. ¿Y estaban tú y tu hermano juntos? No, al principio no. ¿Se rebeló? 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 ¿Estaban siendo alimentados? Sí, yo no. Sí, porque el que nos custodeaba de ellos, habló un poquito de español. Él nos decía. Él nos decía, si colabora, van a salir bien. La mano se ponga un poquito de grudo y nada de eso. Conforme avanzaban las horas durante esos días de secuestro, ¿qué pasaba por la mente de ustedes? ¿Ustedes tenían la fe de que iban a salir vivos, que iban a poder abrazar a su familia como lo han hecho la mañana de este lunes? Bueno, al principio no. Porque uno contaba muchas cosas de... Yo dije, ya llegó mi fin. Y yo oraba cada día, cada día, oraba cada momento. ¿Los amenazaban? Ellos, ¿cómo me explico? Yo no entendía sus dioses. El traductor no dice lo que les convenía, lo que no convenía. Entonces uno dice que si no pagamos, no iban a morir. El video que circulaba en las redes, ¿era de ese día del secuestro o era anterior? Eso fue cuando le dieron libertad. ¿Cuando le dieron libertad? ¿Y estaban bajo amenaza en ese video? Claro que sí, mi amor, porque yo no voy a hacer nada que... ¿Qué le decían? Después te van a saber esa información más adelante. ¿Cómo fue el proceso de que lo dejaron en libertad? Bueno, yo entré que estamos libres ya, no sé... ¿No habían autoridades ahí? ¿Hay llanas? No, no. Ellos nos liberaron, nos dieron una vuelta por el barrio. Y ahí todo el mundo está armado. ¿Y lo dejaron abandonado? No, no. Yo no le entregaron a una persona. ¿Y quién era esa persona? ¿No le dijeron? Yo no tengo ni idea de cómo se llaman. ¿Ya? Lo dieron a otra mujer. De otra mujer ahí nos llevaron a donde estábamos allá, que lo hicieron la investigación. Siempre de qué joda se llamaba. Ya estando ustedes en manos de las autoridades dominicanas, ¿cómo ha sido ese proceso que han realizado con ustedes para su llegada aquí hasta su casa? Fue algo muy bien. El coronel Quesada se portó de maravillosamente. Pero el Sánchez, ella fue el vicepresidente de todos los desayunos de nosotros. Y el embajador dominicano también se portó muy bien con nosotros. Me dio todo el apoyo que usted merecía. ¿Y la compañera tiene con ustedes trabajaban? ¿Qué ha dicho? Que no se pronunciaba. Claro que sí. El jefe de nosotros siempre estaba estudiando a mis hermanos, que estaban bien y todas las cosas. Haciendo todo lo posible. Junto a Manuel y Osana, que también se portó muy bien con nosotros. Ya estando tú aquí junto a tu familia, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes ahora? Ya luego de que ha terminado esta pesadilla, tantos días de angustia, de sufrimiento. Yo desee verla ahí a la iglesia. Lo que tengo que darles mil gracias a Dios y al abuelo dominicano, aunque agarró bastante por nosotros. Yo no tengo vida para agradecer a él. Realmente que sí. Gracias. No, 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 no. Félicia, ahora vamos feliz. Félix, ahora vamos feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Félix, ahora vamos feliz. ¿Cómo fue abrazar a sus hijos? Imagínese mi emoción. Señor, le doy gracias a todas las personas que oraron por mis hijos, el presidente, todas las personas de allí también, que me dan también mis hijos. Señor, le doy gracias, mil gracias, mi Dios. Ay, Padre. Señor, yo tengo que vivir. Me siento muy orgulloso y agradecido de Dios, y también del presidente, que nos ayudó a que los muchachos salieran salvos. Pero, con fe con Dios, esperamos que eso no vuelva a suceder jamás. Ni en lo mío ni en lo ajeno, porque eso es una pesadilla muy grande. A nadie en mis zapatos, a ninguna madre, a nadie, ni mi peor enemigo, lo quiero ver así. Gracias a todo el que oró por ellos. Y todo el que oró por ellos, gracias, le damos mil gracias, mil gracias. ¿Cómo fue el traslado de sus hijos hacia...? No sé, no sé, no sé. Yo además vimos el helicóptero, ¿qué pasó? Y nos pusimos contentos porque dijeron que iban a venir hoy. Ay, Dios mío. Dios mío. Muchas gracias a los medios también, a todos ustedes. A todos ustedes. A todos ustedes. A todos ustedes también les hizo algo para que nos ayuden como nos ayudaron. Porque si ustedes... Y a Doña Alicia también. Las cosas te apagas. Oh, fresco, mi Dios mío. Señor, no hay padres. Ahí vemos la emoción de la madre. Encontrar a los hijos de nuevo. Ya regresa a su casa a vernos a dónde estar. Siete días días, muchos, sin dormir, sin comer, pero no me hice. A ver si me daban comida o no. Pero lloraba. Lloraba del corazón. Que no se obvió. Lloran que yo estaba orando por ellos. Oh, Padre. Oh, Señor. Tú eres poderoso. Ya no sé que tú eres poderoso, Señor. Sí, pero por lo menos tú estás grabando. Yo no tengo nada. Estoy muy orgulloso de todas ustedes por el trabajo que nos han hecho. Y la ayuda que nos hicieron. Principalmente a Doña Alicia, que esa fue una de las... Más ocupó el que llegara a mis hijos. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Muchas gracias. Que creo, que es tan bien. Ok, nos trajes estar witaces. Ya veo. Aboc, la ayuda. Gracias por ver el video.